¡Chicos! ¡También lo lograremos! ¡Vamos a hacer videos virales para convertirnos en famosos de Internet! ¡Piénsenlo! ¡Muy bien! ¡Garritas! ¿Qué es esto? Nunca lo hacemos... ¡Solo hazlo, va! ¡A la de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Famosos de Internet! Pero primero desayunaré. ¡Bájalo ya! Espera, osito. Solo ve. Millones de personas verán esto. ¡Oh! ¡Hola! Muy cerca. ¡Sí! ¡Te ves bien, amigo! ¡Aquel papel higiénico en mi cabeza! ¡Acción! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Ay, soy un bebito perdido! ¡Busca a mamá! ¡Ma! 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 ¿Mamá? ¿Acaso estás aquí? ¡Tú me vieron! ¡Avántate! ¡No es mi culpa haber nacido gordito! ¡Descansa, bebé! ¿Por qué la gente siempre odia? Ni siquiera era tan malo. Polar los va a cazar. ¡Rápido! ¡Abre otro video para sentirme mejor! No me siento mejor. ¡Pero ve cuántas visitas tiene! ¡50 millones! Es el video más lindo del mundo. Hashtag guapos. Hashtag super. Hashtag panda soltero. Hashtag polar para presidente. ¡Publicado! Toma la cámara. Ok. ¿Me veo? Bien. ¡Wow! ¡Miren esta preciosa caja pequeña! ¿No sería lindo si yo me siento sobre ella? ¿Lo tienes? Bien. Cambio. ¡Perfecto! Muy bien. Hacia atrás. Esperemos. ¡Debo actualizar! Nada. Está bien. Está bien. Solo pasó un minuto, ¿no? Sí, se pueden ir. Yo me quedaré aquí a esperar a tener más amigos. Digo, visitas. Pardo, ¿cómo vamos? Mucho triste. Infeliz. ¿Qué dices? Consuélenme. ¿Por qué no funciona? Ah, está abierta. Oh. Ah, hola, chicos. Yo lamento haber demorado tanto en llegar. Traje jugo. Sin pulpa. Creí que podríamos beber juntos. Y también quiero decirles a... Tranquilo, pardo. Todo bien. Ah, no creí que les importara... No abandones a polar. Ah, de acuerdo. Tenemos una sorpresa para ti. ¿En serio? Cool. Esperen. No puedo moverme. Muy bien. Ábrelos. Es nuestro video. Mira de cerca. ¡Uh! Ve el comentario. ¡Un comentario de verdad! ¡Chicos, esto es genial! ¡Hay que celebrarlo! ¡Salud! ¡Salud!